Este martes el juzgado noveno de instrucción instaló la audiencia preliminar contra el expresidente del INDES, Jaime Lachelona Rodríguez, y otros dos exfuncionarios. Son acusados por la Fiscalía por actos arbitrarios y el desvío de 125 mil dólares en el año 2011. Donde sin mediar una intervención del comité directivo, que es el máximo administrador del INDES, dispone de 125 mil dólares del presupuesto para transferirlo a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, sin hacer tampoco las modificaciones presupuestarias que ordena la normativa del Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos diferentes informes suscritos por la Dirección General del Presupuesto, por la Dirección General de Contabilidad, aún por el Viceministro de Hacienda, donde se ha establecido que no existían presupuestados esos fondos que fueron transferidos para la Alcaldía. Esas personas eran el gerente financiero y el tesorero institucional respectivamente. Esas personas eran refrendarios de las cuentas bancarias y era imprescindible su firma a efecto de poder generar el cheque y de poner de los fondos que estaban depositados en una cuenta bancaria. Precisamente ese es el señalamiento de Fiscalía. Nosotros sostenemos de que el destino no varió. FISFUT, que tenía como uno de sus objetivos la inversión en el Estadio Las Delicias, no se desvaneció él mismo, es decir, ese objetivo se cumplió y ustedes pueden constatarlo en las instalaciones de ese estadio. El tribunal dará el fallo el viernes 15 de junio a las 11 de la mañana, donde la Chelona Rodríguez conocerá si enfrentará juicio o no. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.